A nombre del Ayuntamiento de Jutepec y del Comité Organizador de la Segunda Marcha por el Respecto a la Diversidad Sexual, les damos la más cordial bienvenida. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación, del personal del Ayuntamiento de Jutepec, está Comunicación Social, está Enrique Durán, gracias por estar acá. Está el Instituto de las Juventudes de Jutepec, bastante personal de esta institución, está también el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec y pues agradecemos la presencia de las organizaciones sociales, que bueno, este día y para esta actividad, pues es lo más importante, la presencia de la sociedad civil organizada. Tenemos acá al Movimiento Transgénero, está también The Hips, está CODEF Morelos y también contamos con la organización AHF, que bueno, ha sido un gran apoyo en Jutepec para el tema de salud sexual y atención a la diversidad sexual. Gracias, pues sin más, vamos a iniciar con esta conferencia de prensa, que bueno, tiene que ver con la invitación a la segunda marcha por el respecto a la diversidad sexual en Jutepec. Gracias, buenos días. Miércoles 2 de septiembre del 2015, a los medios de comunicación. El 17 de mayo de 1990, la OMS elimina la homosexualidad de la lista de trastornos mentales. En junio del 2011, la Constitución Mexicana pondera los derechos humanos como fundamentales y prohíbe la discriminación motivada por las preferencias sexuales. En junio del 2015, se publica la Cartilla de Derechos de las Víctimas de Discriminación por Orientación Sexual, Identidad o Expresión de Género. Este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió sentencias a favor del matrimonio igualitario y la adopción de hijas e hijos por parejas del mismo sexo en todo el país. Pese a estos avances, México ocupa, según estadísticas recientes, el segundo lugar a nivel mundial en incidencia de crímenes de odio por fobias a la diversidad sexual. En los últimos 10 años, se han registrado 1.218 asesinatos, es decir, un promedio de 121 al año, 976 hombres, 226 personas trans y 16 mujeres. Estos casos son pocos, ya que la mayoría se documentan como feminicidios. A nivel social e institucional, persiste la idea de que son crímenes pasionales, accidentales o provocados por la víctima, lo que genera la rehabilitación y fomenta la impunidad. La discriminación sucede porque se produce el sistema de creencias hegemónico sobre la normalidad y la normalidad. A través de la familia, la escuela, la iglesia, la calle, los medios de comunicación hacia cualquier persona que se ciña a éste, merece ser rechazada, violentada o incluso desaparecida o asesinada. Las mujeres transexuales que realizan trabajo sexual, por ejemplo, viven forma de violencia exacerbada, pues además del rechazo social, son víctimas de amenazas y persecución por parte de algunos clientes y de los elementos de supuesta seguridad, como la policía de mando único en Morelos. Quienes las estafan, detienen, golpean, encierran, humillan y exigen favores sexuales. En Jutepec tenemos los casos de Yasmín Vargas, quien poco después de la primera marcha por el respeto, fue asesinada con una estafaneta en vías públicas en 2014. Algo similar sucedió con Dayanita, años atrás. Johanna murió por complicaciones de salud al no acceder a servicios dignos y a tiempo. Los derechos son prerrogativas universales que no pueden ponerse en consideración de criterios personales, pensamientos ideológicos o creencias religiosas, por lo que no existe justificación para las acciones u omisiones violentas del Estado. Los gobiernos, los congresos, las instancias de seguridad y justicia, las escuelas públicas, los medios de comunicación, deben de asumir la tarea de difundir a la ciudadanía información científica y laica, para reeducar a la sociedad para eliminar prejuicios y estereotipos culturales, legislar e implementar políticas públicas y estratégicas eficaces que garanticen la seguridad y la vida digna, y cumplir así su obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas sin discriminación. Por lo anterior, el Comité Organizador Conformado por Codet Morelos, Movimiento Transgénero, DGIF y HF México, en conjunto con Ayuntamiento de Jutepé, invitan a todos a sumarse a la defensa de la igualdad, la dignidad y la libertad de todas las personas, participando en la segunda marcha por el respeto a la diversidad sexual en Jutepé, que se realizará el próximo sábado 5 de septiembre, en punto de las 4 pm, iniciando el recorrido en el crucero de cementos para finalizar en el Zócalo. En Jutepé, ni un crimen más de odio. Se hace inmediato la persecución de la comunidad trans por parte del mando único. Trato digno y acceso igualitario a la educación, salud, seguridad y trabajo. Justicia para Yasmín, Joana y Dayanita. Basta de discriminación y violencia contra la diversidad sexual. Yo siempre he dicho, la diversidad no solamente es homosexuales o lesbianas, la diversidad somos todos. Entonces, esa parte es la que queremos que quede un poco clara e invitar a toda la gente a que se sume a este movimiento. Pues es lo que exigimos, ¿no? Justicia para estas personas, que no quede impugne esto y pues llegar a donde tengamos que llegar. Digo, los colectivos de las chicas trans son las que sufren ese tipo de violencia más por el hecho de tener un trabajo, lo decíamos, sexual y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, sí es importante que se haga justicia para estas personas, compañeras, que forman parte de la sociedad. El mando único, pues, se supone que está para proteger, ¿no? Y hemos venido sufriendo violencia, así, cañón, por parte del mando único. Han sido extorsiones, abusos de autoridad. Por el simple hecho de portar un uniforme, sienten que pueden llegar a maltratar, humillar o incluso hasta exigir favores sexuales por parte de las chicas trans, que son las más violentadas en este caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!